¿Eres de los que cree que hay que subir TikToks todos los días para que tu música sea descubierta? ¿Que necesitas hacerte viral para tener éxito? ¿Aseguras que las playlists de Spotify están controladas por las grandes disqueras? ¿Crees que el marketing musical son solo las redes sociales? ¿Piensas que para hacer marketing de música hay que invertir mucho dinero? Si has respondido que sí a una o varias de estas preguntas, este video es para ti, porque hoy vamos a romper algunos de los mayores mitos del marketing musical que posiblemente están frenando tu avance como artista. Si esto es un tema que te interesa, te invito a que te quedes por aquí. ¿Qué se pone buena la conversación? Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente, bien informado. El marketing musical podría parecerte un monstruo de mil cabezas que no sabes por dónde atacar. La presión por estar al día con las tendencias de marketing y las nuevas herramientas puede hacer que como artista te sientas abrumado, no solo por la cantidad de información, sino porque mucha de esa información es incorrecta o está desactualizada al menos. Por eso es importante de vez en cuando hacer un chequeo de la realidad y contrastar la información con datos, con hechos. Eso es lo que vamos a hacer hoy para que puedas navegar mejor este complejo mundo del marketing digital y la promoción de música. Así es que vamos a hablar de ocho mitos que siempre están presentes. El primero es la buena música no necesita marketing. Esta más que un mito es una mentira. La calidad de una canción no le garantiza visibilidad. Lamentablemente. Cuando hablo con los artistas que dicen que las canciones buenas se venden solas, me gusta usar como analogía los libros para mostrar por qué eso no es cierto. Imagínate que un escritor publica una novela y colocan su libro en los estantes que están hasta atrás en una librería y en medio de muchos otros libros más sin exhibirlos siquiera. ¿Crees que así? Porque si la gente va a entrar a la librería, va a navegar entre los pasillos y va a llegar a los estantes del fondo y además va a sacar uno a uno los libros que están ahí para descubrir el de nuestro escritor. ¿Estarás de acuerdo conmigo que las posibilidades son casi nulas? Aunque el libro sea maravilloso, si no tiene al menos un plan de marketing y una promoción básica, nadie se va a enterar de su existencia. Así con la música, podrías tener la mejor canción, pero si la publicas y no la impulsas con un trabajo de promoción y marketing, es casi imposible que logre llegar a los oídos de una audiencia. Me vas a decir, la canción fulana de tal artista fue descubierta por casualidad y se volvió viral. No te digo que no pueda pasar. Esos descubrimientos y reacciones virales tipo aguja en el pajar se dan, pero son una historia de éxito entre un millón. Y además te digo, aquí entre nos, muchos de esos éxitos orgánicos que alguien descubrió son sembrados. No te creas todas las historias. A todos nos gusta oír esas historias, pero no podemos vivir pensando que un día nos va a tocar ese premio. El segundo mito es, las playlists de Spotify están controladas por las disqueras multinacionales. Un mito muy difundido entre los artistas y sus equipos es que las disqueras transnacionales controlan por completo las playlists de Spotify. Y bueno, eso no es cierto. Es verdad que estas tres disqueras gigantes, Universal, Sony y Warner, tienen una presencia enorme en playlists. Pero también podemos pensar que es lógico considerando la cantidad de música que lanzan. No nada más ellos, sino sus sellos afiliados. Aquí entra el análisis de datos en plataformas confiables como Chartmetric, que revelan que especialmente las playlists de géneros y moods tienen un porcentaje mucho menor de artistas de estas tres multinacionales, lo cual en consecuencia abre más oportunidades para músicos y artistas independientes. Por ejemplo, las playlists como los Fresh Finds u otras de género más específico están diseñadas especialmente para descubrir talento emergente y gran cantidad de ellos van a ser independientes. Además, recuerda que en el ecosistema de playlists de Spotify no solo están las listas editoriales, que son las que arman los editores del equipo de Spotify, sino que existen cientos y miles de listas de curadores independientes que juegan un papel crucial en la promoción de nueva música. Así que además de presentar tus lanzamientos a los editores de Spotify a través de Spotify for Artists, no te olvides de utilizar servicios como SubmitHub y Gruber para hacer llegar tus lanzamientos a redes de curadores independientes. Incluso a través de estos servicios se puede también enviar tu música a blogs o sitios web de reseñas y que puedes aumentar tus posibilidades de lograr difusión. Siguiendo con Spotify, otro mito muy difundido es publicar música semanalmente ayuda a crecer. Una tendencia viral loca que anda dando vueltas desde hace tiempo es que los artistas tienen que publicar música semanalmente, nada más lejos de la verdad. Mi opinión, y sé que algunos de ustedes no estarán de acuerdo, es que no es humanamente posible lograr un nivel alto de calidad de canciones si pretendes publicar cada semana, especialmente por un periodo prolongado de tiempo. Si me dices, me metí al estudio y grabé 10 canciones, pero esas 10 canciones son producto de semanas y meses de trabajo, bueno, puedes tener un punto, pero no será nada estratégico que esas 10 canciones las lances una tras otra. Y si estás pensando que esto de lanzar cada semana va a poner en esteroides al algoritmo de Spotify, también te equivocas. El algoritmo va a favorecer la consistencia en lugar de la sobrecarga. Lanzar música con demasiada frecuencia va a diluir el impacto de cada canción y va a disminuir la visibilidad general que tengas en playlist y en recomendaciones. Es muy difícil que la audiencia asimile tanta música a esa velocidad y harás que pierdan interés en tu música. No me dejarás mentir, pero eso va a devaluar la percepción que se tenga de la calidad de la música. Piénsalo tú desde los zapatos del espectador o de la audiencia. Si quieres saber más detalles sobre este tema, te dejo un programa completo en las notas. Pero bueno, por aquello de la frecuencia, vamos ahora al cuarto mito. La mejor estrategia en redes es publicar mucho, muchísimo. TikTok ha probado ser un gran factor de descubrimiento de música. Por eso es natural que todo mundo quiere dominar TikTok y creen que con publicar muchísimo contenido lo van a lograr. Pero los datos sugieren que publicar de tres a siete veces a la semana, centrándose en buenas publicaciones con una narrativa coherente y un balance de tipo de contenido, va a dar mejores resultados que abrumar a los seguidores con publicaciones excesivas y con contenido de baja calidad. Hablando de Instagram, es la plataforma que, en mi opinión, no debería faltarle a ningún artista o músico activo. Podrías incluso no tener TikTok, pero no te debería faltar Instagram. Un buen perfil de artista en Instagram y una estrategia de contenido regular y balanceado va a ser esencial para cualquier proyecto. En cuanto a la frecuencia, al igual que comenté con TikTok, no sugiero para nada publicar diario, ni mucho menos varias veces al día, al menos por periodos prolongados. El formato en el que deberás concentrarte sobre todo es el de Reels, que con tres a cinco a la semana estarás más que cubierto, complementando con una o dos publicaciones regulares en el feed y las historias o stories que hagan falta cuando haya algún aviso o suceso a destacar. Si no viste el masterclass que publicamos hace poco sobre Reels, te lo dejo acá abajo en las notas. Pero las redes sociales van a favorecer la creatividad y la originalidad. Así es que en lugar de publicar contenido repetitivo, invierte tiempo en crear contenido que sea único, que tenga un gancho que atrape a tu audiencia. Y claro, publica regular y consistentemente, porque de nada sirve tampoco publicar a tope durante varias semanas y luego desaparecer. Recuerda también consultar la sección de analíticas, tanto de Instagram como de TikTok, para ver detalles sobre los demográficos de tu audiencia y, claro, su comportamiento ante tu contenido. Te va a ser muy útil conocer esta data para personalizar y enfocar mejor el contenido que creas. El quinto mito es un contrato discográfico garantiza el éxito. Esta es muy usual, porque una gran parte de los artistas emergentes sigue creyendo que la única forma de llegar, como digo, a las grandes ligas es firmando un contrato discográfico. Y si bien uno de estos contratos puede representar apoyo y recursos, no garantiza el éxito. Es más, un altísimo porcentaje de artistas que se firman en una disquera no van a llegar a las alturas esperadas. Mira que te lo digo con pleno conocimiento del tema. Yo trabajé por muchos años en Universal, en Warner, y te puedo decir que después de meses y años de trabajo, había un montón de artistas que, por ética no te voy a dar ningún nombre, por supuesto, pero no levantaban el vuelo aún a pesar de que tenían detrás inversiones enormes. La buena fortuna de un proyecto no es una receta con resultados 100% predecibles. Es, digamos, un cóctel de factores, desde la calidad de la música, las distintas y variadas estrategias de marketing y promoción, la personalidad y desenvolvimiento del mismo artista y, claro, el momento del mercado, entre otras cosas. Así es que eso de que el contrato te abre las puertas del éxito es más un mito que una realidad. El sexto mito es los números en redes sociales reflejan el éxito de un artista. Siento desilusionarte si pensabas eso, pero tener muchos seguidores y likes en Instagram o en TikTok no siempre se traduce en éxito en tu proyecto musical. Los artistas prestan demasiada atención a sus números, a las llamadas atinadamente métricas de vanidad. Y como cada vez hay más artistas que inflan sus números de forma artificial, del mismo modo, cada vez hay más gente que no se deja llevar por cifras estratosféricas de un perfil que claramente no corresponde con el nivel de engagement ni con la calidad de las publicaciones. Te podrías posicionar como un influencer, pero créeme, eso no va a llevar gente a escuchar tu música Spotify o a ver tus videos en YouTube. Ni tampoco nadie te va a contratar para un show o para una colaboración musical sin tener una visión más integral de tu desempeño en el mundo digital de la música y no solo en redes sociales. A la hora de ver de cerca tus métricas como artista, será mucho más valioso enfocarte en primera instancia en tus números de oyentes mensuales de Spotify, que son la cantidad de gente que escucha al menos una de tus canciones en los últimos 28 días. Ahí no hay pierde, porque los seguidores de redes sociales pueden ser un montón de gente que ya ni ve tu contenido. En cambio, el reto mayor es que constantemente tengas gente escuchando tus canciones. Lo mismo en YouTube. Más que los suscriptores de tu canal, lo que importará es la cantidad de visualizaciones e interacciones en tu contenido. Así es que en términos generales, es crucial tener una audiencia comprometida y activa, no solo números altos. El séptimo mito es que el marketing digital son las redes sociales. Este mito es enorme. Lo veo todos los días con los artistas con los que trabajo y se les cae la quijada cuando les digo que marketing digital no es sinónimo de redes sociales. Sí, claro, las redes sociales son parte medular del marketing digital, pero no son la única herramienta. Estrategias como el email marketing o el marketing de correo electrónico y otros destinos digitales como los blogs o los podcasts van a contribuir a la visibilidad de un proyecto musical. Son cosas complementarias. Hablando de los medios, aunque siguen pesando mucho los medios tradicionales como la tele, el radio o la prensa escrita, para fines de marketing con los artistas independientes, hablaremos sobre todo de los medios digitales, que podrían ser incluso programas de tele o revistas que producen contenido en línea también, incluso de forma complementaria a sus contenidos principales. Y también los podcasts o programas de YouTube. También están los blogs o medios digitales escritos donde se hacen reseñas de música o se publican entrevistas y demás. Bueno, todo eso va a sumar a las redes sociales y va a dar un halo de mayor credibilidad y prestigio a un proyecto a que si solo tiene presencia en redes sociales. Este tipo de medios pueden llegar a audiencias que no están tan activas en redes sociales. Incluso también pueden captar a la gente en redes sociales y llevarlos a otra plataforma de destino con un consumo más comprometido. Y cerramos con el mito de que el marketing musical cuesta mucho dinero. Aunque algunas estrategias de marketing musical pueden implicar inversión económica, no es necesario gastar grandes sumas de dinero para llevar a cabo una campaña de marketing efectiva. Con creatividad, consistencia y un enfoque estratégico, es posible implementar tácticas de marketing de bajo costo muy eficaces, como el potenciar el uso de redes sociales con un plan estratégico de contenido orgánico, optimizar tu branding e identidad artística para destacarte mejor entre la competencia, buscar oportunidades con curadores de playlists y medios digitales, como podcast o canales de YouTube, reforzar tu networking y colaboración entre colegas músicos y otros contactos de la industria, entre otras cosas. No te voy a negar que el presupuesto ayuda, y mucho, porque va a amplificar el impacto del contenido orgánico y te va a ayudar a alcanzar mayores audiencias a través de la publicidad de pago. Los anuncios en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, por ejemplo, pueden ser un gran aliado en esto. Pero bueno, cuando el dinero es escaso, hay que priorizar usando los recursos disponibles, primero en lograr música de la mejor calidad posible. Y claro, pensar que cuando falta el presupuesto, deberás suplir la inversión de dinero con inversión de tiempo, creatividad y esfuerzo de tu parte. Y sobre ese tema, te dejo en este video lo que sí debes considerar a la hora de invertir como artista independiente.